1, 2, 3, 5, 6, 7, eso es, 5, 7, lado atrás patada al puesto, eso es, lado atrás patada al puesto, lado atrás patada al puesto, muy bien, puntas, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Hola chicos, bienvenidos a su academia de baile virtual, diversión 10, y hoy vamos a hacer un paso con música que hicimos en el video anterior, se los expliqué paso a paso, así que si no lo han hecho, aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo practiquen primero y después se vienen a practicarlo con música, bueno, entonces sin más hablar vamos a empezar. Se pueden apoyar de la pared para que sea mejor practicándolo, bueno, vamos, nos apoyamos y música, recuerden la postura mirada al frente, ya Camilo, eso, 5, 6, 7, nos vamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, recuerden la cadera para que se vea la patada, o sea, cuando cruzamos atrás, la punta, eso es, 1, 2, 3, 5, 6, 7, el abdomen fuerte para que no se desequilibre, eso, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, muy bien, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, eso es, vamos, patada, 1, 2, 3, 7, lado atrás patada al puesto, lado atrás patada al puesto, eso es, recuerden que se vea cuando la cruzamos, eso es, 1, 2, 3, vamos, 3, 5, 7, Eso es, vamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, vamos, al lado atrás patada al puesto, y ahora me voy a hacer de perfil, 5, 6, 7, empezamos, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, Eso es, 5, 7, lado atrás patada al puesto, eso es, lado atrás patada al puesto, lado atrás patada al puesto, muy bien, puntas, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, patada al puesto y la cadera, cuando cruza atrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso es, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, muy bien, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, eso es, ahora vamos a hacer, vamos a hacer, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, eso es, lado atrás patada al puesto, muy bien, eso es, 1, 2, 3, 5, 7, eso es, muy bien, hemos terminado, espero que les haya encantado, y si no les quedó claro, pueden retroceder el video, y lo vuelven a hacer, bueno, entonces, ya saben, que si todavía el equilibrio ahí como que, uy, me cuesta, empen, con la pared, se apoyan, o aquí como yo estoy, con una manita, y acá, 1, 2, 3, 5, 6, 7, y así, y eso no es que de la noche a la mañana, ya les salió el paso, es de estar practicándolo, practicarlo, practicándolo, con diferentes velocidades de las canciones, una canción de salsa que les guste a ustedes, la ponen a la velocidad E, le pueden bajar la velocidad, velocidad normal, o le pueden aumentar la velocidad, bueno, entonces, espero que les haya encantado este video, que lo hayan disfrutado al máximo, y nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!